Música Si nadie le dijo a la baby que esta noche no salía Pero ella se reveló Y ahora la nena no hay que la parir Rompe que rompe que rompe rompe Se booty esta tan grande que al shortcito se le rompe Rompe que rompe que rompe rompe Se booty esta tan grande que al shortcito se le rompe Rompe que rompe que rompe rompe Se booty esta tan grande que al shortcito se le rompe Rompe que rompe que rompe rompe Se booty esta tan grande que al shortcito se le rompe 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 ya nadie le interrumpe Por como lo mueve está causando este derrumbe Ella vive de rumba, de lunes a lunes Se pone como loca cuando la nota le sube No hay nadie que la cure, fanática los nudes Mientras canto me lo enrola pa' que me lo fume O chikus de perfume, ya se volvió costumbre Como los datos de mi iPhone, estoy en una nube Me dice estoy con ganas, quiere que me apure Y cuando ella me llama, llegó más rápido que Uber Si ella llega al club, es para que lo tumbe Hay una conexión que a nosotros dos nos une El shortcito la aprieta, no le entran las dos nalgas Es una nena inquieta, imposible de adiestrarla Como una clopeta, poco saben manejarla Tiene grande la teta, no hace falta ni operarla Rompe, que rompe, que rompe, rompe Se burita tan grande que al shortcito se le rompe Rompe, rompe, que rompe, que rompe, rompe Se burita tan grande que al shortcito se le rompe Rompe, rompe, que rompe, que rompe, rompe Se burita tan grande que al shortcito se le rompe Rompe, rompe, que rompe, que rompe, rompe Ese booty está tan grande que el show se le rompe Mami, si rompes el puti shirt ya no me naja O esta noche en popi va a cumplir de tus entajos Me va a matar el culo, no, ya no da mal Le va a explotar tu booty, más quiero tocar en la oscuridad Suave, de memoria se lo sabe Tengo un buen champaño porque ahí está la clave Los burbujos de shampoo, me la ponen bien pu Este es un DJ Tavo como están rompiendo el club Así que, uh, estamos rompiendo a Q Así que, uh, estamos explotando el club Así que, uh, no digas que no eres tú Mami, ese booty yo ya te lo pienso tú Go, 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 go Go, 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 go Yeah Go, 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 go Go, 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 go go